El que no hace palmas se deja, se deja Esa vez no sigue a mi de desayunar Cundia base Muchacha enamorada y que se ha quedado sola Se tuvo que marchar y no lo puedes olvidar y que te sientes sola Sola de amor Muchacha enamorada y que se te ha quedado sola Se tuvo que marchar y no lo puedes olvidar y que te sientes sola Sola de amor Él ha marcado tu vida, pocos días viviste con él Esa vida que esconde en tu alma, porque a nadie le puedes contar El secreto que guarda la luna que ya eres mujer El secreto que guarda la luna que ya eres mujer Muchacha enamorada y que no te sientes sola Tu lucero nacerá, tu luz te acompañará y que te sientes sola Sola de amor Muchacha enamorada y que no te sientes sola Tu lucero nacerá, tu luz te acompañará y que te sientes sola Sola de amor Él borrará la tristeza del amor que nunca pudo ser La billetera cargada, tu papá te manda al baile a ver si así podés ganar Con ropa cara, la billetera cargada, tu papá te manda al baile a ver si así podés ganar Ni gata, ni perra, ni nada ¿Saben que llegó? ¡La zorra! No ponemos ficha, la viva cumbiera Le tomamos todo a este cheto que se espera Tenga un descanso, cheto puro corto Tú sigo mensaje, dice no me voy a recorto No ponemos ficha, la viva cumbiera Le tomamos todo a este cheto que se espera Tenga un descanso, cheto puro corto Tú sigo mensaje Te no vemos en el corzo Te no vemos en el corzo Cheto, bocheto, mejor toca más techo Que la viva cumbiera, ni cabida vos verás Con ropa cara, la billetera cargada Tu papá te manda al baile a ver si así podés ganar Con ropa cara, la billetera cargada Tu papá te manda al baile a ver si así podés ganar Y ahora te manda al baile a ver si así podés ganar Y ahora te manda al baile a ver si así podés ganar en la cola, ponga en un auto bien viola, porque si andas en bicicleta, no le toques una queta, pero si doras tu tarjeta, ella te arma una queta, y si tenes topecito, no te la toques ni un ratito, y eso, que no es, tú me vas a bailar. Ay, soquera, extrayera, si me descuido me salpa la bichetera, interesada, fiestera, tengo dos pesos, todo lo que me queda, soquera, extrayera, si me descuido me salpa la bichetera, interesada, fiestera, tengo dos pesos, todo lo que me queda. Hay una pibita que se hace la bichera, ponga los pibitos que hacen el bajón, hay una pibita que se hace la bichera, ponga los pibitos que hacen el bajón. Si quieres que te entreguen la cola, ponga en un auto bien viola, porque si andas en bicicleta, no le toques una queta, pero si doras tu tarjeta, ella te arma una fiesta, y si tenes topecito, no te la toques ni un ratito. Y eso, cuando te pone la gorra, pero cuando dejas sola suger, pero cuando dejas sola suger, con los pibes la entramos a comer. A ella le gusta la gachiborra, a ella le gusta la gachiborra, siempre pide que le den con la cola, siempre pide que le den con la cola, siempre pide que le den con la cola. A este gato le jabió la señora, a este gato le jabió la señora. No dejes sola a tu señora, porque le jabió la gachiborra. No dejes sola a tu señora, porque le jabió la gachiborra, porque le jabió la gachiborra. Y suena el barco, gato. Y suena el barco, y suena el barco, y suena el barco, y suena el barco. Es el gato, y suena el barco, y suena el barco, y suena el barco. Y suena el barco, y suena el barco, y suena el barco. Y suena el barco, y suena el barco, y suena el barco. ¡Qué tontos, qué locos, y suena el barco, y suena el barco, y suena el barco. El tiempo no ha logrado que te olvides, guardar las huellas de tu amor. Todavía siento el sabor, de tus besos en mi boca. Todavía siento tus manos, acariciándome la piel. Y yo no quiero seguir así, yo con ella y pensando en ti. A mí me está pasando igual, no dejo de pensar en ti.